Gracias Daniel, un gusto poder estar presente y poder acompañarlos vía streaming a todas las personas interesadas en este tema. Gracias al equipo de PromPeru que da la oportunidad también poder estar presente. Bueno, el tema que me ha tocado atender en esta tarde es cómo elaborar un plan de negocio exportador parte 1. Este es un programa de la ruta exportadora. Vamos a describir un poquito el contenido que vamos a ver en esta tarde. Un poquito la ruta exportadora, cómo participar en este plan de negocio exportador, introducción al plan de negocio exportador, algunas ideas básicas pero fuertes, desarrollo del plan de negocio exportador. Ok, primero comentarles, aquellos que me están siguiendo a través de streaming, si tú deseas realizar este módulo del plan de negocio exportador, tú puedes participar a través de la ruta exportadora de PromPeru. Es uno de los módulos que también estamos apoyando. Para eso simplemente tienes que cumplir tres requisitos. Uno es que tengas una empresa constituida, con más de un año constituida, sea natural con negocio o jurídica, que realices el test del exportador, que tengas un producto exportable y que tengas ventas mayores a 50 mil dólares durante el año o una exportación. Entonces, este plan de negocio lo dictamos varias veces, cinco o seis veces durante el año, están cordialmente invitadas las empresas. Al final van a poder ver mi correo, donde van a poder solicitar mi mayor información. Lo que vamos a hacer en esta tarde, bien Daniel comentó, eran dos partes de cómo elaborar un plan de negocio exportador. Por el tiempo, es obvio que va a ser lo más resumido y lo más básico que se puede dar en este tema. Pero les recomiendo igual que puedan participar en el módulo del plan de negocio exportador, que dura más o menos dos meses, y cuentan con consultores y apoyo para que puedan terminar su plan de negocio exportador. Listo, comenzamos. ¿Por qué desarrollar un plan de negocio exportador? ¿Por qué es tan importante? Te permite planificar y direccionar tu proyecto, disminuir riesgos, determinar mi mercado objetivo, evaluar económica y financieramente a través de los indicadores, BAN, TIR, si es rentable o no es rentable tu proyecto, y otros puntos que se van a ir dando en el camino. Ok, más o menos este es el temario que vamos a ver en esta tarde. Antecedentes de la empresa, plan estratégico y plan organizacional, estudio de mercado internacional, plan operacional, gestión exportadora y análisis financiero y plan financiero. Estos últimos tres puntos lo van a ver con César Santos y conmigo van a ver los tres primeros puntos de arriba. Ok, muchas veces tenemos una idea de negocio, ¿no? De repente tú tienes un familiar o de repente tú tienes una empresa o una idea de negocio, quizás exportar, no sé, prendas de textiles o polos para personas de tallas grandes, ¿no? Dices, wow, me parece que es un mercado que no está siendo atendido y quisiera volverlo a realidad, ¿no? Ver si realmente es rentable, si es viable, ¿no? Entonces, si tienes una idea, esa idea la tienes que validar, ¿no? Y tienes que ver cuál es tu propuesta de negocio con esa idea. Puede haber diferentes tipos de productos, ¿no? En este caso podemos ver la imagen, vemos diferentes tipos de envases, productos envasados, ¿no? Fueron muchas ideas de personas que desearon exportar y ahorita lo están haciendo, ¿no? En realidad, por ejemplo, tenemos quinoa en polvo, tenemos lo que son chips, ¿no? Tenemos productos orgánicos, tenemos lo que son mermeladas, tenemos lo que son, inclusive para aderezo también actualmente se está exportando bastante. Entonces, viene de una idea y esa idea se tiene que transformar en un producto real, tangible y eso es lo que tenemos que hacer para poder exportar. Ok, es importante para que puedas elaborar un proyecto de exportación o para que desees cumplir realmente este sueño de exportar, tienes que tener una empresa constituida, formada, ¿no? Y tienes que tener también un equipo que te apoye, porque solo no vas a poder hacerlo realidad. Y tener una idea del plan de negocio, ¿qué es una idea del plan de negocio? Es el principal motivo de la elaboración del documento por el cual la empresa ha decidido realizar dicho plan de negocio exportador. Y la necesidad y finalidad que busca, mediante la realización del documento, el posicionar la empresa, el producto o la estrategia, se detalla en la idea del plan de negocio, ¿no? Necesitas un financiamiento requerido, de repente tú tienes un capital ahorrado, entonces ese capital ahorrado lo utilizas para invertir, quizás en máquina, quizás en costos que vas a comenzar a asumir si vas a hacer exportaciones, como costos logísticos, no como un agente aduanero, de repente con un etiquetado diferente, porque cada mercado puede pedirte un etiquetado diferente, quizás tienes un producto pero no es orgánico y tienes que pasarlo a orgánico, entonces necesitas también un financiamiento para eso, ¿no? O cuentas con un capital propio o necesitas un financiamiento, un préstamo de un banco o quizás una mixtura de los dos, ¿no? Ese es con respecto al tema de financiamiento requerido. La oportunidad de negocio se da cuando tú dices, por ejemplo, ¿no? En este caso, dices que hay mayor, hay una demanda creciente de refrigeradoras en ciertas partes del país, ¿no? Por ende van a tener mayor capacidad de guardar sus frutas o algún tipo de frutos, ¿no? Entonces tú dices, debido a esta oportunidad de demanda de algo, entonces yo puedo aumentar esta exportación de arándanos, ¿no? O por ejemplo, en el país asiático que hace unos par de años se quitó la ley de que solamente podías tener un hijo, entonces ya con esa ley, que ya puedes tener más hijos, entonces tú dices, ok, entonces hay más mercado para atender a bebés, entonces puedes atender ropas para bebés, porque hay un mercado que está creciendo, pero eso se debe a una oportunidad que se está dando. Entonces, esos son muchos de algunos de los ejemplos, ¿no? O también puede ser por políticas, que quizás un país promueva ciertos productos que justamente tu región cuenta con esos productos y puedes exportar. Entonces, ahí también tienes una oportunidad, porque una autoridad como es el país lo está apoyando. Entonces, para eso también cuentas como una propuesta de plan de negocio, esa propuesta tiene que ser totalmente detallada, ¿no? Deseo exportar tales productos, contarles certificaciones a tal país, ¿no? Ok, en antecedentes de la empresa vamos a ver historias de la empresa, idea de plan de negocio, tres financiamientos requeridos. Sí, y eso lo vamos a detallar más abajo, pero básicamente es conocer un poquito la empresa a la cual tú estás queriendo que exporte. Puede ser también una idea de negocio, pero la experiencia nos dice que las empresas que tienen ya una constitución previa y un trabajo previo nacional tienen mayores probabilidades de exportar y también de mantenerse continua. Pero igual, lo que se hace aquí es contar un poquito la historia de la empresa, cómo se formó, quiénes la conforman, ¿no? También contar la idea de plan de negocio, cuál es la motivación principal que tienes, si necesitas el financiamiento requerido o no. En oportunidades de negocios, cuál es la oportunidad que tú has observado, de repente hay una creciente demanda de algo, o quizás hay una motivación de parte del Estado para un producto que quieras exportar. Y al final, una propuesta de plan de negocio que es lo más puntual, ¿no? ¿Qué requerimos para mirar afuera? ¿Qué es lo importante que tú tienes que tener en cuenta para ver si realmente debo exportar o por qué deseo exportar? Uno es evaluar si contamos con producto competitivo en el mercado internacional. Tú puedes, de repente, tener prendas textiles, pero quizás no son los que demandan en el mercado internacional. De repente demandan de algodón, ¿no? De repente demandan de alpaca, y tú tienes sintético, ¿no? Quizás debas cambiar un poquito el producto para poder atenderlo. Si tienes la capacidad para hacerlo, eso también es importante. Quizás tienes un taller pequeño y quizás debas atender un nicho y no necesariamente un mercado grande, ¿no? Quizás te dices, Dani, yo tengo un terreno, ¿no? Y con tantas hectáreas, y hay que ver si realmente esa capacidad es capaz de atender lo que la demanda requiere. Porque muchas veces han caído en negocios solo por el hecho de no contar con la capacidad. Sí contan con el producto, pero no con la capacidad. Y eso hay varios casos en el Perú, ¿no? Tengo la capacidad para cumplir con los bonos exigidos por los compradores, ya lo comenté. Tengo la capacidad financiera para vender en el exterior. Ese es otro punto. Unos piensan, Dani, ok, exporto, y automáticamente me dan el dinero. No es así. Es dependiendo de cómo llegas a trabajar y llegas a terminar el contrato con el comprador. Muchas veces te dicen, ¿sabes qué? Te doy la mitad y la otra mitad te doy de acá tres meses. O dicen 20% te lo doy ahora y después te doy el 80% de acá tres meses, ¿no? Y dependiendo de cómo está el mercado y dependiendo de cómo está el contrato con tu comprador, tú tienes que tener una espalda que te aguante y que te mantenga todavía con liquidez en tu empresa, teniendo en cuenta que tienes que resistir al menos dos, tres meses hasta que te realicen el pago. Entonces, tener una capacidad financiera es importante. Conozco la cultura del país donde quiero vender, también eso es importante. Algunos comienzan sus exportaciones por mercados más cercanos, ¿no? De América al sur, América al norte, inclusive si van a Europa, de repente un poco de España porque tenemos en común, al menos, el tema del lenguaje. Entonces, eso nos ayuda bastante a negociar, ¿no? Y también nos ayuda bastante a conocer un poquito el tema cultural. Y luego ya, cuando tengas la experiencia, algunos ya dan otros saltos, no van a países más complejos que podría ser, por ejemplo, no sé, Kazajstán, China, Suiza, ¿no? Otros países que tienen otras culturas y otro tipo de idioma, ¿no? Entonces, es importante conocer la cultura del país para saber negociar. Sí, puedes comenzar de repente a hacer una prospección para mercados cercanos, eso es lo más recomendable. Aspectos fundamentales a tener en cuenta en un proceso de negociación, demanda, dónde está y qué quiere mi mercado. Es importante ver cómo van las importaciones de ese producto. Para eso tú tienes que conocer la partida arancelera y el producto que quieres exportar, ¿no? Para ver cómo está la demanda. Está creciendo año a año, está cayendo, se mantiene constante. Los volúmenes son grandes, ¿no? Oferta. Estoy en la capacidad de darlo si tienes una oferta que cumpla con los requisitos. Si es un producto agro, necesitas cumplir con requisitos de acceso a mercado, ¿no? Como certificaciones, Hazard, Global, GAP, y otras certificaciones que demanden mercado. Para otros productos es mucho más sencillo, ¿no? Para lo que es textiles, hay algunas certificaciones, pero no le están exigiendo mucho, como el GOTS, por ejemplo, que es una certificación de orgánica para productos de prendas de textil. Pero normalmente te piden que tenga productos de alta calidad y con un algodón PIMA, ¿no? En manufacturas igual hay muchas certificaciones dependiendo de cuál es tu rubro y de cuál es tu producto. Asociatividad, capacidad para desarrollar una estrategia de optimización. Es importante tener en cuenta de que si tienes un pedido y quizás tú solo no puedes cumplirlo, es importante tener a la mano otros socios que puedan acompañarte en esa exportación y que tengas esas relaciones y esos contactos para poder realizarlo. Institucionalidad. Conocer a todas las instituciones que facilitan el proceso de comercialización. Es importante que tú puedas acercarte a PROM Perú, que te puedas acercar a ADEX, que te puedas acercar a Cámara de Comercio Lima, donde ellos también te van a brindar asesoría y también te van a poder ayudar a realizar ciertos documentos, como por ejemplo el certificado de origen, con el cual te permite poder pedir la exoneración de los tratados libre de comercio y que te lo va a exigir tu comprador o el importador en este caso. Entonces, por ejemplo, si eso no lo sabes manejar muy bien, entonces tienes estas instituciones que te pueden ayudar. De repente no conoces un agente adonero, las instituciones también te pueden derivar con algún agente adonero. No conoces bien el proceso, también te pueden ayudar. Conocer los accesos del mercado, también te pueden ayudar. Entonces, es importante que tú conozcas cuáles son estos entes que te pueden ayudar. Valor al grado es lo que crea la diferencia. Entonces, tú como productor sabes que no eres el único que va a exportar este producto, al menos que sea un producto súper innovador que nos haya creado. Si ese es tu caso, genial, pero si no es tu caso, sabes que vas a competir con otros empresarios, no solamente peruanos, sino también del resto del mundo, que también producen quizás el mismo producto. Entonces, ¿en qué te diferencias tú? De repente, una certificación, quizás alguna certificación como Global Gap, como Comercio Justo, ¿qué más puede ser? De repente, atendiendo un nicho que nadie lo está atendiendo, también puede ser un diferenciador, un valor agregado. Características del plan de negocio de exportación. La primera característica es establecer criterios de medición para saber los logros obtenidos. Es importante que tú tengas un diagrama de GAN o tengas un flujo donde miras cómo vas avanzando etapa a etapa si estás cumpliendo los requisitos para realizar tu exportación. Identifica oportunidades para aprovecharlas. Tratado de libre comercio, si hay libre comercio de arancel cero, si hay oportunidades de demanda, si has visto que están demandando más un producto, etc. Involucra a los colaboradores en su aplicación. Muchas veces creemos que tenemos que acaparar todo el plan de negocio exportador y eso es mentira. Tú tienes que apoyarte del equipo que tú tienes en tu empresa para poder desarrollarlo porque cada uno tiene su especialización, cada uno sabe y domina sus temas. Es importante involucrar a tu equipo, prever contingencias, siempre va a haber externalidades que impacten a las decisiones y tú tienes que preverlas en lo más que puedas porque yo sé que no tienes una bola mágica para descifrar el futuro pero tratar de prever algunas contingencias es importante. La más básica, por ejemplo, si tú tienes es una exportación es ponerle un seguro a tu producto que va a exportar, que se está exportando. Esa es una forma de prever de repente hay un accidente y te cubre el seguro. Esa es una forma de tantas. Es corto, claro, preciso, informativo. Un plan de negocio exportador no puede tener más de 40 páginas. Hay lecturas y es bien cierto pero tiene las ideas principales que debe apoyarte a ti para que lo desarrolles y para que otros también lo puedan leer y también te puedan apoyar en el proceso. Su elaboración no es secuencial sino simultánea. Tú tienes que hacerlo desde que inicias y acabarlo. No es que vas avanzando en el tiempo lo cumplo, voy avanzando y lo cumplo sino que tienes que tener todo mapeado y luego ya en el camino puedes ir mejorándolo. Bueno, el plan de negocio te ayuda a dónde te encuadras ahorita, tu estado, a dónde quieres ir, cuánto te falta, qué ruta debes llegar, cuál es la meta donde tú vas a estar. Estructura del plan de negocio exportador, quién, con quién, dónde, cuándo, cuánto, hasta dónde, cómo, por qué y qué. Y ahora sí entramos de lleno, eso fue una pequeña intro, ahora sí entramos de lleno a los capítulos, voy a avanzar capítulo por capítulo y si tiene alguien una duda al final de cada capítulo voy a hacer un alto para que ustedes me puedan hacer sus consultas si alguien tiene consultas en el stream. Ok, ese es más o menos el índice o la estructura del plan de negocio, comenzamos con resumen ejecutivo, que tiene seis puntos, el resumen ejecutivo se recomienda hacerlo al final porque es como que el resumen o lo básico de todo lo demás que vas a desarrollar, pero incluye antecedentes de la empresa, emisión del negocio, objetivos del negocio, resultados del estudio de mercado y resultados, resultados del plan de operación y resultados plan financiero. Luego viene el punto dos que es antecedentes de la empresa, la empresa, conocer un poquito la empresa, idea del plan de negocio, cuál es el estudio de plan de negocio, financiamiento requerido y que ya lo comenté arriba, oportunidades de negocio, propuestas de plan de negocio, ese es el punto dos. El punto tres, plan estratégico y plan organizacional, vamos a ver lo que es la visión, la misión, análisis interno, análisis externo, análisis FODA, que seguramente muchos ya lo conocen, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, análisis de la competencia y el equipo planes, el equipo que te va a ayudar a que puedas desarrollar este plan de negocio exportador. Cuatro, estudio de mercado, vamos a ver la ficha producto o servicio, tu ficha de tu producto, donde tú tienes que reconocer tu parte de arancelaria, descripción del producto, análisis del mercado, un pequeño estudio de mercado, perfil del cliente, medición de mercado. Y aparte del punto cinco hasta abajo, eso lo va a ver César Santos en la segunda mitad que viene, así que no se lo pierdo, que va a ver plan de operaciones, plan logístico, plan financiero y un plan de acción. Comenzamos, ¿no? El resumen ejecutivo, como les comenté hace un inicio, es un breve resumen, un pequeño análisis de todos los resultados que se han venido dando sobre tu producto, qué producto has seleccionado, qué mercado ha ganado en tu competencia de mercado, cuáles son los requisitos, cuáles son el plan operacional, si es rentable o no es rentable. Básicamente, eso es lo que se pone en el resumen ejecutivo. Vamos a entrar de lleno en lo que es antecedentes de la empresa. Vamos viendo en el punto uno, que es la empresa, donde tú tienes que describir la empresa. Se concibe como una organización que combina elementos y recursos fundamentales, como por ejemplo, el ser humano, implementos técnicos, materias primas, para hacer real una idea de negocio, que tenga la finalidad de obtener beneficios, generar utilidades, aportar soluciones y contribuir al bien de común. Lo que tú tienes que poner ahí, la empresa, no sé, Exportaciones SAC, fue constituida hasta el año, fuimos fundada por cinco personas, de las cuales, uno es financiero, otro es, de repente, de la parte productiva, y tenemos la intención de seguir creciendo en el mercado nacional y expandirnos al internacional. Punto dos, idea del emprendimiento y plan de negocio, fuente de idea, por ejemplo, desarrollo de un hobby, ejemplo, servicio de jardinería, de repente tú tienes un hobby, ese hobby lo quieres hacer un negocio, usar nuestras habilidades, servir de crear y mantener páginas web, también es un negocio, comentando eso, es que también, en el Perú, se está dando bastante lo que es las exportaciones de servicio, quizás tú tienes una habilidad para el tema de software, de aplicaciones, de videojuegos, etcétera, también es una buena, este, una buena fuente de idea para que tú puedas hacerlo realidad. Una causalidad, algo fuera de lo común, producir un cepillo de dientes musical, por ejemplo, ¿no? Explotar una oportunidad de un mercado, vender fotografías online, combinar dos ideas, administrar un café e internet, resolver problemas que la gente no puede, convertirse en un consultor financiero, ¿no? Entonces, generando ni de negocios este punto. Ok, el punto tres es financiamiento requerido, es la necesidad por la cual se busca financiamiento para la realización de las actividades que representa la generación de la idea del negocio, por lo cual se busca realizar el plan de negocio exportador dentro del financiamiento requerido, se describe para qué se utiliza el dinero en cuanto al proceso de la gestión empresarial, por ejemplo, si tú dices voy a utilizar 20% de mi capital en lo que es de repente alguna certificación y el 80% en maquinaria que necesito para quizás empaquetar o de repente añadir un proceso más que me manda mi exportación. Entonces, tú lo describes, ¿no? Ahí, cómo es que se utiliza tu financiamiento en parte para poder invertir en algo y la otra parte que es tu capital en la misma función, ¿no? Entonces, ya ahí pones y detallas claramente eso. Lección 4, la oportunidad del plan de negocio. ¿Cuál es la oportunidad del plan de negocio? Puede haber un servicio mal ofrecido cuando no se dan cuenta de la existencia de servicios o productos demandados que no están bien cubiertos, ya sea por la mala prestación de esos servicios o porque no existe ninguna empresa que ofrezca esos servicios o productos. Hace poco, por ejemplo, se exportaba, Perú era uno de los principales exportadores de quinoa, hasta que hubo una mala práctica donde todo el mundo se afanó por producir quinoa y tanto así que lo produjeron en la costa con bastante insecticidas y otro tipo de químicos que hicieron que al final rechazaran todo un embarque y como que de cierta forma invitaran al país, ¿no? Que hicieron algunos productores peruanos agregarle valor a la quinoa, ¿no? Algunos pueden ser debido a la germinación, algunos venden quinoa germinada, otros venden quinoa procesada con otros productos. Entonces, vieron que hubo una mala práctica, un mal servicio o producto en este caso ofrecido y aprovecharon eso para sacar otro tipo de producto y atender el mercado, ¿no? Conocimientos adquiridos. Una persona que haya adquirido una formación académica le surgirían ideas, mejores ideas de negocios relacionadas con sus estudios porque conocerá mejor qué servicios o productos pueden ofrecer al mercado que se va a dirigir. Eso va, por ejemplo, un caso, no sé, si tú eres ingeniero agroindustrial quizás tienes algún procesado o quizás algún aceite esencial de algún producto que aún no se ha sacado que tú puedes sacarlo, ¿no? Y eso, tu experiencia y tu conocimiento técnico puede ayudarte a hacer un producto que pueda ser necesitado o demandado a nivel internacional. Experiencia adquirida. Lo mismo ocurre con las experiencias profesionales y laborales que tiene una persona aprendedora. Su conocimiento en un determinado sector y sus habilidades técnicas pueden definir una buena idea de negocio. Y eso es cierto, si has tenido un tiempo trabajando en una empresa que quizás ya está exportando ciertos productos y quizás tú quieres emprender tu propio negocio, con esa experiencia que ya tienes puedes generar una oportunidad de exportar. Ok, entonces, en oportunidades, normalmente, lo que se pone en el plan de negocio exportador es este cuadro que estamos viendo. Este es un ejemplo, ¿no? Son tres columnas. La primera columna es criterio, la segunda columna es oportunidades, y la tercera columna es influencia, que es, según tu punto de vista, cuál es la que tiene mayor influencia, lo puedes calificar del uno al diez, uno poca influencia, diez mayor influencia. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos aumento en la venta de productos ecológicos en Europa Occidental y Estados Unidos. Ese es el criterio, la oportunidad sería ofrecer nuestros productos orgánicos, porque hay una aumenta en la venta de productos ecológicos, significa que hay un aumento en la demanda, entonces para ti eso es importante porque sabes que vas a tener un mercado que atender, entonces tu influencia para ti es diez. Quizás otro criterio viene a ser incremento en la demanda de productos libres de gluten, azúcar, lactosa o conservantes, entonces tú puedes ofrecer una oportunidad de que tus productos quizás sean con gluten frío, o sea, libre de gluten, entonces tu oportunidad sería ofrecer productos con libre gluten y tu influencia para ti eso es importante, entonces los calificas como siete, que es el consumo de proteínas de origen vegetal, legumbres, granos andinos como quinoa, mijo, espeltas o semillas de chía, entonces ese sería el criterio, la oportunidad sería ofrecer nuestras presentaciones de quinoa y eso tenía una influencia cinco, tienes variedad entonces tienes una variedad que puede atender a un mercado y por último un criterio que se utiliza bastante es el convergio exterior y la oportunidad sería aprovechar las barreras arancelarias cero que puedes tener con ese país por el TLC y eso para ti puede tener una influencia cuatro y luego vamos a ver dónde podemos encontrar información sobre acuerdos comerciales y para ver si tu producto tiene arancel cero más adelante. Ok, por ejemplo, acá hay un ejemplo que me gusta mencionarlo, es una cámara hiperbárica que te ayuda a recuperar con mayor rapidez, tiene como que un nivel de oxigenación más puro que el que normalmente lo tienes cuando caminas, al principio era utilizado bastante para humanos para recuperación pero a ver la necesidad también de recuperación de animales entonces se ha visto como un nicho entonces se está comenzando a crear cámaras hiperbáricas para atender mascotas y como ustedes saben las mascotas son muy bien atendidas y tienen un buen mercado y es un buen nicho para atender como caso anecdótico en Estados Unidos justamente había una jirafa que necesitaba ser atendida con esta cámara hiperbárica y crearon una cámara hiperbárica para ella imagínense entonces esa es una oportunidad de negocio lección 5 propuesta de plan de negocio describir los beneficios que se logran con la implementación de las estrategias es importante que en la propuesta se tomen en cuenta aspectos de responsabilidad social negociación de inclusión y cuidado del medio ambiente ejemplo hacer un plan de exportación que refuerce mi oferta exportable para introducir nuestros productos certificados a distintos mercados en la Unión Europea empezando por Alemania por ejemplo y ahí tú puedes agregar de repente mis polos mi quinoa mi de repente mi mango procesado mi palta procesada etcétera en el capítulo 3 entrando ya al capítulo 3 vamos a ver lo que es el plan estratégico y plan organizacional ok capítulo 3 plan estratégico y plan organizacional entonces habíamos comenzado un poquito hablar sobre la empresa ¿cierto? en el capítulo 2 que básicamente te dice cuál es tu negocio tu plan tu plan de negocio si vas a tener si vas a requerir de plan financiero y la historia de la empresa la cual estás queriendo sacar para exportar capítulo 3 vamos a ver lo que es el plan estratégico y plan organizacional ok dentro de esto vamos a ver la primera lección que es sobre la visión y muchos ya conocen que es la visión acá tengo una pequeña definición la visión es el estado futuro que deseamos para nuestra organización esta visión recoge las aspiraciones de la persona encargada de establecer la dirección de la empresa esas aspiraciones deben ir encaminadas con los esfuerzos y las acciones de todos los miembros la visión es donde tú te quieres ver simplemente eso por ejemplo tenemos la visión de Starbucks Starbucks tiene como visión posicionarse como el principal proveedor de cafés finos en el mundo su visión donde quiere estar a donde quiere llegar ser el principal proveedor de cafés finos del mundo esa es su visión donde quiere estar Camposol otro ejemplo de visión ser líder mundial en el cultivo procesamiento y comercialización de frutas hortalizas de alta calidad basados en una gestión ética y eficiente que asegure la sostenibilidad de nuestro negocio en el largo plazo esa es la visión de Camposol entonces misión es donde quiero llegar entonces hemos mostrado dos ejemplos uno de Starbucks y otro de Camposol esas fueron las visiones de estas dos empresas continuemos con la misión ¿qué es la misión? la misión es la razón de ser de la organización que enuncia a qué cliente sirve qué necesidades satisface qué tipo de productos ofrece y cuáles son los límites de sus actividades en conclusión la misión es cómo llego a mi visión cómo la llego a cumplir esta visión tenemos tres los ejemplos de Starbucks inspirar y nutrir el espíritu humano una persona una taza de café y una comunidad a la vez esa es la misión cómo desea llegar a transmitir llevar café fino hacia el mundo a través de una taza de café de inspirar al humano y ayudar a la comunidad Camposol satisfacer de manera confiable las necesidades de frutas y hortalizas de nuestros clientes y consumirlos alrededor del mundo con eficiencia calidad y responsabilidad en pocas palabras es cumplir con lo que me piden yo voy a llegar a ser una empresa reconocida en un mundial cumpliendo con los requerimientos de mis compradores llevándoles a tiempo eficientemente y con calidad mis productos con esa misión voy a llegar a mi visión entonces hasta ese punto es importante que tú tengas claro que la misión y visión de tu empresa no puede ser una misión y visión nacional quizás tú tienes constituido tu empresa ahora y tu misión y tu visión es básicamente para la región donde tú estás si tú quieres exportar vas a tener que modificar tu misión y visión vas a tener que expandir un poco más esas dos ideas y replantearlo con tu equipo o tú tienes que replantearlo y transmitirlo a tu equipo tu misión y tu visión tiene que ser acorde a la exportación lección 3 análisis interno ok ya habíamos mencionado lo que es la misión y visión que es importante que tú la tengas en cuenta pero otras cosas que tienes que tener en cuenta son las los análisis internos y análisis externos que vamos a verlo ahora análisis interno menciona las fortalezas y habilidades que ha encontrado en la empresa tú tienes que mencionar cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades acá hay un ejemplo de fortaleza y debilidades en fortaleza punto 1 contamos con instalaciones propias para el procesamiento de alimentos eso es una fortaleza cuentas con maquinaria fortaleza 2 nuestra planta cuenta con certificaciones orgánicas para Estados Unidos Unión Europea y Asia así como de calidad como son Hazard y BPM entonces esa es otra fortaleza fortaleza 3 personal especializado o sea personal capacitado y especializado en el tema y fortaleza 4 precios competitivos por no tercerizar entonces esas son las fortalezas de esta empresa como ejemplo tú tienes que tener una lista de tus fortalezas segundo viene la parte de debilidades la debilidad de esta empresa es que tiene alta rotación de personal si bien es cierto tiene personal capacitado especializado su personal se da muy rápido y ahora con los los millennials son personas que también desean tener nuevas experiencias entonces también hay una alta rotación por el tema generacional entonces tienes que ver estrategias para mantener eso eso también puede ser una debilidad en tu empresa falta de espacio en almacenes quizás tienes tus procesos tienes tus maquinarias y todo eso pero quizás no tienes un espacio para poder almacenar tus productos te falta espacio de repente tienes una mala administración no se cuenta con un área de inteligencia comercial que eso es en la mayoría de casos de empresas que no son exportadoras no cuentan con un área de inteligencia comercial y tampoco cuentan ni siquiera con un practicante de inteligencia comercial entonces una recomendación que hago es que si vas a iniciar un proyecto de exportación y tienes una empresa contrates o pidas apoyo de un practicante que sea especializada en temas de inteligencia comercial para que te pueda ayudar en el proceso de exportación entonces mencionamos las fortalezas y las debilidades que son más internas luego hacemos el análisis externo en la lección 4 y acá mencionamos las oportunidades y amenazas que ha encontrado para su empresa entonces acá tú también tienes que hacer una lista entre oportunidades y amenazas oportunidades por ejemplo alta tendencia en consumo de productos orgánicos campañas del estado no este promperú que promociona a los profesores en el mundo es una oportunidad cuando tenemos ferias afuera y Perú promociona estas ferias tratados libre de comercio también es una oportunidad porque no es algo que tú lo generes sino que se da un acuerdo comercial y tú te beneficias con ese acuerdo comercial entonces es una oportunidad asistencia a ferias internacionales también es una oportunidad eso es por la parte de oportunidades por la parte de amenazas fluctuaciones en el tipo de cambio que en este caso por coyuntura el tipo de cambio está elevado entonces si realizas una exportación te vas a ver beneficiado ahorita el tipo de cambio está 3.5 si no me equivoco eso puede beneficiarte porque tienes un mayor margen de ganancia por el producto que exportas porque normalmente lo vendes en dólares pero qué tal si cae el dólar entonces tú te ves afectado por ese tipo de cambio otra amenaza ingreso de nuevos competidores también es una amenaza que tú no lo puedes controlar es una externalidad que pueden aparecer nuevos competidores en tu mercado nacional o quizás también a nivel internacional otra amenaza cambio climático que afecta la cosecha si eres un producto agrícola esto también ha sucedido hace un par de años si no me equivoco cuando hubo fenómenos de niño afectando la producción agrícola que también es algo que tú no ves a futuro pero que también es una amenaza alto costos en maquinaria también es una amenaza entonces si hemos visto lo que es externalidades y partes internas de la empresa lo que es fortalezas oportunidades debilidades y amenazas y ahora vamos a hacer el análisis de estas fortalezas oportunidades debilidades y amenazas entonces hay cuatro tipos de estrategias las fortalezas oportunidades debilidades y amenazas FODA que las llamaremos FODO FADA que es estrategias y en estos cuatro puntos vamos a ver lo que son estrategias y en esta matriz se va a poder entender más detalladamente matriz FODA por ejemplo si tú tienes tus fortalezas y tus debilidades en la parte de arriba los mencionas y tus oportunidades y amenazas en la parte de izquierda también las mencionas ¿cuál es la idea? de que tus fortalezas puedan aprovechar tus oportunidades entonces tienes que poner ahí esta fortaleza cómo puede aprovechar esta oportunidad que tus en la parte de la estrategia D o DO la idea es que supere las debilidades tomando ventajas de las oportunidades o sea tú tienes que contrarrestar esas debilidades con tus oportunidades en la estrategia FA que tú uses tus fortalezas para evadir las amenazas o mitigarlas ¿sí? y en la estrategia DA que es donde sería en la peor situación es que tú tengas debilidades y amenazas la idea es que minimices las debilidades y evites las amenazas con estrategias minimizar porque no puedes evitar las amenazas lección 6 análisis de la competencia entonces basándose en nuestro objetivo de estudio determinamos cuál será la información que necesitamos recolectar de nuestra competencia por ejemplo si nuestro objetivo es conocer sus puntos débiles la información que podríamos recolectar podría ser referente a sus procesos su logística su capacidad de fabricación su capacitación de abastecimiento etcétera si nuestro objetivo es conocer sus principales estrategias la información que podríamos recolectar podría ser la referente a sus productos o servicios sus canales de distribución sus medios publicitarios sus precios sus puntos de venta etcétera conociendo tu competencia también te puedes hacer un benchmarking que te puede ayudar a decir qué es lo que yo no tengo y mi competencia tiene que lo puedo implementar a favor de mi empresa entonces por eso es importante conocer a tu competencia tanto interna como externa como les comenté al inicio tenemos competencia dentro de Perú exportadores peruanos pero también tenemos competencia de otros países porque si tú deseas exportar a Estados Unidos prendes textil quizás tienes otros países que también exportan México Centroamérica por ejemplo hay una pregunta por parte de Cody su pregunta es la siguiente ¿cómo determinar el valor de las exportaciones por macro regiones y si es factible compartir la fuente? justamente eso lo vamos a ver ahora Cody en el siguiente PPT justamente para poder compartir y para poder conocer la competencia interna lo que voy a hacer es compartir un dashboard que se ha creado para PromPeru con las exportaciones 2019 y va a estar también en la PPT que la cual voy a compartir y va a estar en el link justamente acá está dashboard de las exportaciones peruanas 2019 Power BI este es un dashboard creado en Power BI de Microsoft si vamos a abrir esta página donde ustedes pueden ver en la parte izquierda cómo están las exportaciones de 2019 por departamento distrito por sector en la parte central están los productos y los mercados donde se está exportando y en la parte derecha están las empresas su tamaño exportador su monto exportador y también está una región de referenciación a nivel distrito latitud y longitud a nivel distrito entonces esto lo vamos a ver para atender algunas preguntas para que aprendan a manejar esta herramienta cuando puedan descargarlo o si ya lo están viendo en streaming pueden copiar ese link y pegarlo en su buscador ¿sí? listo cargó este es un dashboard dinámico donde tú puedes hacer la búsqueda no sé si se está compartiendo la pantalla ok este es un dashboard dinámico donde tú puedes averiguar las exportaciones por departamento distrito provincia también puedes hacer una búsqueda por empresa acá está y te dan las partidas principales que se están exportando a los mercados por ejemplo vamos a hacer un ejemplo y ustedes ya cada uno replicará en su hogar en su empresa en su trabajo esta práctica ¿sí? quizás yo quisiera ver el mercado no tradicional selecciono el sector no tradicional ¿sí? y quisiera ver quizás el sector agropecuario le doy clic en sector agropecuario y quisiera ver cómo le va al sector agropecuario no tradicional es en Ancash cómo lo está y cómo lo estuvo yendo en el 2019 ¿no? y aquí está miren en total exportaron 151 millones al lado derecho está en esta etiqueta 151 millones de dólares 64 millones en pesos y acá están las empresas que son referenciadas a nivel latitud, longitud distrito no está en ubicación exacta sino a nivel distrito ¿sí? y si tienes algún distrito que quieres analizar acá lo puedes seleccionar y como pueden ver Estados Unidos sigue siendo nuestro principal mercado y acá lo ves en este mapa de acá si deseas agrandar este mapa acá arriba hay un modo de enfoque le das clip y se enfoca a una mayor medida ¿no? tu dashboard entonces acá podemos ver cuál es el monto que se ha exportado en total 41 empresas se han exportado a este país alrededor de 39 millones de dólares se está exportando desde Ancash ¿no? entonces y pero también tenemos acá una fuerte cantidad de exportadores de Europa ¿no? entonces ya sabemos ya sabemos qué mercados están exportando quiénes están exportando acá está la lista de exportadores acá está la distribución de la parte derecha donde ven este pay esta distribución por tamaño de empresas no de las empresas exportadoras desde Ancash en el 2019 tiene 128 exportadoras Dani quisieras ver qué productos es principalmente exportado de Ancash está acá pueden agrandarlos si desean un modo de enfoque pueden ver mangos y mangostones ¿no? ahí está el monto exportado agrandanos rojos aguacates espárragos mango ese es un tree map se llama y lo va reduciendo los rectángulos según la proporción de la exportación ¿no? más grande el rectángulo mayor monto exportado más chiquito menor monto exportado y si quisieras hacer el análisis para un mercado específicamente sí también lo puedes hacer hay dos formas acá en esta parte de país puedes buscar el mercado que tú deseas exportar arrastrando o si deseas buscar de frente lo tienes en mente pones Estados Unidos por ejemplo Estados ahí está lo filtra y le das check y ahí puedes ver que estas son las empresas 41 empresas se ha reducido la cantidad de empresas que exportaron a Estados Unidos cuenta con 90 compradores y su principal producto como pueden ver acá Estados Unidos desde Ancash espárragos luego le sigue aguacates y luego sigue arvejas arándanos etcétera entonces a través de esta herramienta puedes ver cómo han ido las exportaciones por departamento por sector sector por partida si quisieras analizar a tu competencia como lo mencioné hace un momento esa también es una herramienta que te puede ayudar quizás no sé pongamos un ejemplo así un poco extremo voy a quitar los cheques de Estados Unidos Ancash para regresar al dashboard anterior de solamente productos agrícolas y quisieras ver de repente Camposol vos pongo acá Camposol en nombre de razón social ahí está Camposol le doy clip y ahí está Camposol exporta o lo ha declarado desde Sudán que exporta de todos sus puntos y ahí está su producto principal es el arándano rojo lo que principalmente exporta Camposol si tú quieres analizar decir ah mira Camposol exporta arándanos rojos su principal producto principal mercado como se puede ver en Estados Unidos tiene 92 compradores en 2019 va a 27 países mira ha exportado casi 50% casi 50% en marítimo y aéreo este puerto de origen acá también está por cuál es puerto de origen ha salido ha salido por Salaberry Paita Nime Callao etcétera y acá puedes ver a mayor detalle qué partidas si lo agrandas puedes ver a mayor detalle las partidas entonces es una herramienta para ver cómo están las exportaciones en 2019 como han estado pero también da una opción para que puedas ver cómo está tu competencia a qué mercado se exporta qué oportunidades comercial también puedes aprovechar porque quizás tienes un producto y quizás no sabes si otro ya lo está exportando que otro lo está exportando significa que hay posibilidades que tú también lo exportes y también compitas con esa empresa entonces eso es una herramienta que los dejo ahí está en appt igual cuando lo compartan en línea también lo tendrán presente entonces para que puedan tener más herramientas y puedan investigar un poco más de su competencia tienen este dashboard del 2019 tengo otras publicaciones desde 2018 2017 al final les dejo mi correo para poder compartirles y para que puedan evaluar cómo va creciendo en una próxima ocasión posiblemente haga una evolución de los últimos 5 años para ver cómo hay las exportaciones en los últimos 5 años ok entonces con esta herramienta podemos ver nuestra competencia a nivel interna podemos conocer quiénes están exportando nuestros productos ya que mercados pero si quisieras saber cuál es tu competencia a nivel internacional al menos tú lo tienes que tener mapeado a nivel país y una de las herramientas que puedes tener a nivel país es el trade map que seguramente algunos ya lo conocen otros no vamos a ingresar solamente a ver una vista rápida para que ustedes puedan ver qué información tienen acá en el trade map que quizás no han considerado o no lo han tenido y pueden utilizarlo para crear su plan de negocio exportador y también para que puedan conocer a su competencia si no tienes una cuenta es fácil crear la cuenta pones login y si no tienes cuenta pones registrarte ahora y es como crearte una cuenta de correo validad te envía un correo el correo que has inscrito y te lo validan y puedes aceptar y puedes navegar cuál es la diferencia la conveniencia por así decirlo de que te registres es que te permiten hacer búsquedas a 6 dígitos ¿no? Tani, ¿qué es esto de búsquedas a 6 dígitos? la partida de esas arancelarias están por 10 dígitos 8 dígitos 6 dígitos a nivel Perú se conoce tu producto tiene una partida arancelaria para que sea reconocida a nivel mundial entonces esa partida es a 6 dígitos a nivel mundial y en Perú lo reconocen a 10 dígitos entonces es importante que tú también tengas conocimiento de cuál es la partida arancelaria de tu producto y cuál se ajusta más porque puede ser que tu producto no tenga una partida arancelaria específica sino que sea una partida bolsa como lo llaman ¿qué significa? que tienes una partida que tiene varios productos entonces para eso sería bueno que contactes con alguien de PROM Perú o de otra institución aduanas también puedes hacer tu requerimiento o la Cámara de Comercio ADEX donde ellos te pueden ayudar en la selección de tu partida arancelaria para tu producto específico bueno voy a iniciar sesión para que vean rápidamente qué opciones tenemos aquí ok ya cargó ahí está listo por ejemplo este aquí en esa parte tú puedes seleccionar la partida que quieres investigar ya que el país si tienes algún país en específico que quieres investigar por ejemplo tú estás interesado en exportar lo que son esta partida la 610610 que son camisas y blusas camiseras de punto de algodón le das click y quizás quieres saber realmente cómo van las importaciones de ese producto entonces le das series anuales y ya está entonces esta es la evolución de las importaciones de esta partida a nivel mundial está cerrado año 2018 imagino que para abril ya debe estar cerrado 2019 tiene un retraso más o menos de 3 o 4 meses entonces acá puedes ver cómo están importando los productos ahora mira tú quieres exportar por ejemplo esta partida a Estados Unidos ya esta es ya mira digamos tú quieres exportar esa partida a Estados Unidos entonces esta es sus proveedores de Estados Unidos entonces si tú quieres exportar esta partida a Estados Unidos estos serían los países con quienes competirías Vietnam Indonesia India China Camboya Perú es uno de los principales proveedores de esta partida pero estos de arriba son tu competencia los de abajo también podrían ser Egipto Filipinas Bangladesh etcétera México Italia que también son proveedores a Estados Unidos solamente lo único que he puesto es acá país de Estados Unidos es la importación y estos son sus exportadores quienes provee entonces así también puedes hacer investigación de quienes están proveyendo tu partida a este país y conocer un poco más a tu competencia otra herramienta interesante que te da el trade map si estás buscando compradores y ya tienes la empresa ya un poquito más desarrollada y ya este y ya estás con interés de tener contacto con algún comprador si entonces pones la partida arancelaria digamos en este caso las 61 o las 10 pones series anuales y acá hay un icono o acá hay una pestaña que se llama empresas le das click y mira se dice mira número de empresas importadoras disponibles en trade map todas estas son las empresas que están disponibles y hay datos de ellas en el trade map por ejemplo estoy interesado de repente en exportar ropa para mujer y para niña ok le doy click aquí selecciono y mira acá a la izquierda está la empresa importadora y el país Canadá bueno hay una empresa de Perú Canadá 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 por ejemplo le das por ejemplo click a una de ellas miren tienes el teléfono tienes el contacto no tienes el número de empleado volúmenes de negocio entonces que tú puedes hacer simple hacerle una llamada desde Perú a Canadá obviamente que tú tienes que saber hablar inglés o mejor de los casos francés porque a los canadienses les gusta que hablen en francés y llamarle y ofrecerle tu producto y decirle que quieres enviarle una muestra entonces tienes una alternativa más de conseguir compradores a través de esta herramienta que muchos lo desconocen y créanme que es muy potente no solamente tiene estadísticas sino también tiene contactos de compradores o de empresas que importan y de repente tú quieres conocer un poco más sobre la empresa algunos casos las empresas cuentan ya con su página web y puedes copiar el link pegarlo en Google Map buscarlo y hacer la búsqueda y ver qué realmente es lo que importa este país o qué vende en ese país en Canadá entonces tienes una forma más de no solamente ver cómo están las importaciones exportaciones cómo está tu competencia sino también de tener una base de compradores para que tú puedas llamar ya hemos visto dos cosas importantes una es el dashboard donde tú puedes ver las exportaciones de Perú y tu competencia interna y el otro es el Trimap para que conozcas tu competencia externa en otros países y también una base muy rica de compradores el lección 7 es equipo Planex y eso es una de las partes importantes también de la elaboración del plan de negocio exportador el plan de la organización es el desarrollo del plan de recursos humanos el cual permitirá obtener los procesos necesarios para las convocatorias del personal que permitirá lograr el desarrollo de las estrategias establecidas ok el plan de organizacional en el desarrollo del plan de recursos humanos el cual permitirá obtener los procesos necesarios para las convocatorias del personal que permitirá lograr el desarrollo de las estrategias establecidas la importancia del desarrollo del plan organizacional es desarrollar un cronograma de actividades que permitirá generar un control de las acciones O sea, hacer un diagrama de GAN y que tu personal esté atento a ese diagrama de GAN. Este debe contener una descripción de las estructuras del equipo y el personal incluyendo el organigrama. El elemento humano constituye uno de los recursos más importantes de una empresa y la delegación del personal en las estrategias que se realizan es vital para el cumplimiento del plan de negocio exportador. Las organizaciones están conformadas por personas, de las cuales dependen para conseguir sus objetivos y cumplir sus misiones. Entonces, solo es muy difícil que puedas lograr tu plan de negocio exportador, terminarlo. Más aún más difícil es que puedas exportar. Necesitas un equipo que te esté ayudando y que lo tengas organizado. Es por eso que dentro del plan de negocio exportador se pide también una ficha de las personas que van a participar en ese plan de negocio exportador. Y cuáles van a ser su cargo en el plan X y cuáles van a ser sus funciones en el plan X. Cosa que cuando, por ejemplo, tú ves toda la parte operativa, de repente el financiero ve toda la parte de rentabilidad del negocio. Entonces, lo que se pide normalmente en el plan de negocio exportador es la ficha de la izquierda, donde ves empresa, nombre de la empresa, identificación, tu nombre completo, área, área donde tú laboras, cargo con la empresa, cuál es tu cargo, si eres asistente, gerente, etcétera. Cargo con el plan, cuál es tu función en el plan, de repente apoyar, no sé, gerente de la parte financiera, o gerente de la parte operacional, o gerente de todo el proyecto. Funciones ya específicamente si vas a ver la parte de logística exportadora, si vas a ver la parte operacional, si vas a ver la parte de rentabilidad, etcétera. Entonces, eso es importante que tú lo puedas mencionar para que tu equipo se sienta integrado dentro del proyecto y también para que puedas hacer seguimiento al personal que te está apoyando con tu elaboración del plan de negocio exportador. La siguiente pregunta es de Javier Llanos, bueno, un poco en general, es una pregunta bastante genérica relacionada a… En el tema textil, tiene la inquietud de exportar jeans a Estados Unidos, ¿cómo lograría ingresar a un mercado en el cual hay TLC? ¿Cómo vería, perdón? ¿Cómo podría ingresar a un mercado en el cual hay TLC? Un trato de libre comercio. No hay un TLC. ¿Cómo podría ingresar a un mercado en el cual hay TLC? Ah, ok, listo. ¿Cómo se llama? Javier Llanos. Ok, Javier, ¿qué tal? Bueno, comentarte que actualmente se estaba apoyando, se estaba viendo que se está exportando jeans a Bolivia por un tema de que había afinidad cultural. También es una acción poder exportar jeans a Estados Unidos. Si hay un tratado de libre comercio, ¿cómo lo puedes aprovechar? Básicamente, el aprovechar un tratado de libre comercio es más para tu comprador. ¿Qué significa esto? Cuando hay un tratado de libre comercio, no hay un arancel que te cobra o de repente hay un arancel reducido. Por ejemplo, antes que entrar al tratado de libre comercio con Estados Unidos, es posible que el arancel que cobraba tu producto por exportar, digamos, jeans, un jean te costaba 100 dólares, pero hay un arancel de 10% hace, digamos, 5 años o 10 años atrás. 10 años. Entonces, ¿qué significa? Que cuando llegue al mercado, tu producto tiene que valer 10% más porque tiene que pagar una cuota del tratado libre comercio, del tratado que no se ha acordado. Entonces, hay un 10% del arancel que te están cobrando. Entonces, hace que tu producto cueste más dentro del mercado porque tú tienes que tratar de cubrir ese impuesto que estás pagando para que puedas tener tu ganancia. Entonces, ¿cómo aprovechas el tratado de libre comercio? Básicamente, tu comprador te va a pedir, ¿sabes qué? Yo no quiero pagar esa arancel al Estado. Mándame tu certificado de origen y ese certificado de origen lo puedes encontrar en la página de Acuerdos Comerciales. Es que lo vamos a ver más detallado en la parte inferior, pero lo puedes ver en Acuerdos Comerciales. Te comento que para Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur, simplemente es una declaración jurada donde tú pones tu producto, pones tu parte de arancelaria. ¿Qué más? Pones cómo está formado tu producto, por ejemplo, que tu producto sea certificado de origen Perú. significa que la composición de producto tiene que tener más del 50% peruano. Tú puedes importar de repente, no sé, algunos navíos de tu prenda o botones o los hilos, digamos, de tu prenda textil, pero que no cubra más del 50% de tu elaboración de producto, que el otro 50% haya sido comprado acá en el Perú. Entonces, una vez demostrado eso en el certificado de origen, llenas todos esos datos, lo firmas y eso funciona como una declaración jurada, que para Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur es una declaración jurada y lo puedes descargar fácilmente desde la página de Acuerdos Comerciales. Para otros países, tienes que entrar al BUSE, hacer una solicitud y se paga, ¿no? 40 soles, si no me equivoco, o 35 soles, por ahí es el monto. Si no tienes mucha facilidad para hacerlo tú mismo, puedes ir también a la Cámara de Comercio de Lima y también ellos te ayudan a elaborar tu certificado de origen, te cobran 15 soles por todo el proceso y te asesoran. Entonces, esa es una forma de aprovechar tu certificado de origen y tiene beneficios para tu comprador para que no le cobren a él el arancel y tu producto no cueste más, sino que se mantenga en competencia con los demás. Gracias por la pregunta. Continuamos con el capítulo 4, Estudio de Mercado. Ya hemos visto tres capítulos, dos capítulos al momento, tres contando con resumen ejecutivo. Esta parte es importante, es cómo sé, Dani, que debo seleccionar un país, ¿no? Entonces, o de repente tú tienes varios países y no sabes cuál debe ser como el que tú te tienes que arriesgar para poder exportar. Entonces, para eso hay varios criterios. Primero, antes que todo, tú tienes que tener en cuenta y conocimiento de que hay varios tipos de productos, ¿no? Hay líneas entre café, cacao, derivados, hortalizas, procesados, congelados, funcionales, superalimentos, ¿no? Por así decirlo, esto es el sector agro. El sector textil, hace un poco, nos comentó nuestro amigo Javier, prendas de textil como los jeans, ¿no? Los leggings también, que están demandando bastante para el mercado boliviano. Hay ropas para niños, ¿no? Tech-shirts, polos, camisas, ropas para bebés, etc. Entonces, tienes el producto, pero lo importante es que también tú tengas la partida arancelaria que describa este producto, ¿no? Por ejemplo, esta es una pequeña ficha producto de la blusa, que es una empresa. Por ejemplo, la partida para esta ficha, para esta blusa es 62.06.30. Ya no tienes reconocido cuál es la partida. Eso te ayuda mucho a ver competencia, ayuda mucho a saber a qué mercado tienes que ir, cómo está la demanda de esa partida de ese mercado, qué quieres ir, si también se acoge a un acuerdo comercial con ese mercado, ¿no? Entonces, es importante que tengas bien referenciado cuál es la partida arancelaria de tu producto. Tech- comenzamos. Luego, por cada partida hay una descripción, que también lo puedes encontrar en algunas páginas. Google es una página, bueno, genérica, ¿no? Pero así como que con un poquito mayor de información, podrías usar el dashboard que te pasé. Buscas la partida 62.06.30, te sale en la descripción. Lo puedes buscar también a través de la página de Cisex. En este caso, la partida 62.06.30 es camisas, blusas, camiseras para mujeres o niñas. Esa es la partida y esa es la descripción. Entonces, abajo lo que pones es la descripción de la blusa. Comento un poquito sobre la blusa, ¿no? Blusa manga cero con cuello redondo, estampado y encaje. La tele es un chaliste, estampado rayón, 80% de algodón, ¿no? 90% de expandes y tela de tejido de punto. Encaje que conforma un 10% de la prenda, ¿no? Entonces, ahí está una pequeña descripción del producto. También en la siguiente parte, en la forma de presentación, donde guardas esos productos, en este caso son bolsas plásticas de polipropileno y tienen las dimensiones, ¿no? Variedades es, en este caso, el tipo de la blusa es por la talla, ¿no? Y es S, Small, ¿no? M, L y XL, una gama de tres colores, ¿no? Naranja, rosado y azul. Zona de producción, ¿dónde está tu empresa? ¿Dónde está produciéndolo? En este caso es por Oliva y Lima. Usos y aplicaciones, es una prenda de vestir, netamente. El principal mercado, son los mercados que tú has visto que más están importando esta prenda. En este caso es Estados Unidos, México y Venezuela, ¿no? Entonces, es importante tener esta ficha producto clara para que tú puedas ver la partida anciller y según eso seguir trabajando, ¿no? Ok. Teniendo en claro cuál es tu partida, entonces vamos a la parte netamente de análisis de mercado, la elección 2. Ok. En el análisis de mercado vamos a ver una tabla que es un poco larga, un poco tediosa, diría yo, pero es importante que tú tengas que elaborarla y realizarla para que tú puedas evaluar a qué país debes ir. En esta tabla te ayuda a hacer la comparación en tres países, y de los cuales uno de ellos tiene que ser tu país ganador, ¿no? El cual tú tienes que exportar por primera vez. En este caso hemos puesto el ejemplo de Bolivia, Colombia y Ecuador, y digamos que quiero exportar prendas textiles, una blusa, ¿no? Como en el caso anterior, la partida anterior. Entonces tú tienes que ir evaluando estos puntos. Por ejemplo, si la población es numerosa en el país, ¿no? Tú tienes que comparar entre Bolivia, Colombia y Ecuador, y lo cualificas, ¿no? De uno a tres. Tres es el mejor puntaje y uno es el menor puntaje. Entonces, en este caso, hemos visto que Bolivia tenía la mejor población de mujeres para blusas, más que Colombia, más que Ecuador. Por eso le puse tres, ¿no? Las importaciones de mi producto en el mercado adjetivo son elevadas en términos de valor y volumen. Eso también lo tienes que evaluar. Ya con el TradeMath, conociendo tu parte de la ancillaria, puedes evaluarlo, ¿no? En este caso, hemos puesto 2-2-2. O sea, que se mantienen todos a un nivel intermedio de las importaciones y los volúmenes de esta prenda de blusa y esta partida. La tendencia en las importaciones es creciente y se espera que siga aumentando. Entonces, lo que hemos visto es que, según el análisis TradeMath, que Bolivia en los últimos años ha ido creciendo, ¿no? Sus importaciones, por lo que la tendencia es seguir creciendo. En cambio, en Colombia y Ecuador, como que se han mantenido o ha caído. Y así sucesivamente vas comparando y vas poniendo puntajes. Esa es en la primera parte, en la categoría de preguntas. En la parte de compradores, capacidades de compra e importadores. En la segunda parte, que es acceso al mercado de ventajas comerciales, básicamente se va a ver lo que son barreras arancelarias, acceso a la información del país. Si hay una oficina comercial de Perú en ese país que te puede ayudar a hacer trámites más rápidos, etc. Entonces, tú lo vas calificando del 1 al 3. Donde 3 es el mejor puntaje y 1 es el mejor puntaje. Esta investigación la tienes que hacer, no es subjetiva, directamente es objetiva, porque tú tienes que entrar a buscar herramientas donde tú puedas completar esta información. Por ejemplo, en la primera parte, obviamente que una herramienta es el Trade Map, donde tú puedes ver las importaciones y puedes ver los montos importados. La población la puedes ver en Google, buscando la población de Bolivia, Colombia y Ecuador. O también hay otro tipo de herramientas que vamos a mencionar abajo, donde tú puedes encontrar información demográfica. La segunda parte, las barreras arancelarias, ya les comenté, también lo puedes encontrar en acuerdos comerciales. No es que tú, yo digo, ok, yo creo que en Bolivia no hay barrera arancelaria, por eso le pongo 3. No, tú tienes que definitivamente realizar una investigación para poder completar este cuadro. La segunda parte, la vas completando también, acá la tengo incompleta, pero la vas completando igual, lo vas poniendo puntaje de 1 al 3. Ya con respecto a lo que es la distribución de productos, si conoces el tema logístico, si conoces los canales, si tú estás pensando exportar a un distribuidor directamente, o de repente a un retail, o de repente a un minimarket, si es un producto más de nicho, etc. Esas ya son preguntas referentes a ello. La segunda categoría es intensidad de competencias, si conoces a tu competencia interiormente, conoces tu competencia exterior, cómo les va a ellos, eso también lo puedes investigar. Por último, está la parte de riesgos, si el país no presenta algún riesgo, por ejemplo, obviamente que tú no estás dispuesto a exportar ahorita prendas de extirar a Venezuela, por cómo está la situación. Entonces, pones una valoración, donde hay menor riesgo 3, mayor riesgo 1. Por último, distancia sociocultural, que también es importante dentro de una exportación. Muchas de nuestras empresas exportadoras, por un tema de cultura, decidirse a mercados como América del Sur, que no son fáciles de negociar, pero sí hay una cultura similar, y también idioma similar. Entonces, hay mejor comunicación. Otros que deciden exportar a Europa comienzan en España. El tema sociocultural es importante. Si tienes una experiencia en el mercado, también cuenta. Si existe alguna afinidad cultural entre el país, también cuenta. Si tienes algún contacto o algún familiar, de repente en este país también cuenta. Entonces, este producto se adapta también, tiene un puntaje que tiene que realizarse. Entonces, tú pones tus tres poposeles países, pones los puntajes, al final te va a dar un total. Y este es un gráfico que tú tienes que tener, un gráfico de barras. Donde tú vas poniendo, va a sumarse todos los puntajes que realizaste arriba. Y salió que el país que yo debería exportar, según el puntaje que yo he puesto, es Bolivia. En segundo lugar, Colombia. Y tercer lugar, Ecuador. Entonces, tu proyecto, como que debería ser enfocado, según el análisis que has hecho en Bolivia. ¿Que se pueda hacer un análisis más profundo, una investigación más profunda? Definitivamente. Va a depender bastante de los recursos que tengas. Ok. Entonces, arriba hemos comentado que hay bastantes información que necesitas para tomar decisiones. Dani, ¿dónde encuentro el tema demográfico, nacimiento, distribución de las personas que viven en ese país? ¿Es un producto para mujer? ¿Es un producto para hombre? Les voy a pasar varias páginas, donde ustedes pueden investigar. La primera página que podemos ver es esta página. Es la WordFatBoot, ¿sí? De la central de inteligencia. Y vamos a comentar. Es fácil ingresar a esta página. Acá también está el link, para que puedan ingresar una vez que descarguen. O lo pueden buscar por Google también. Pueden poner SIA. O pueden poner The WordFatBoot. Copiamos el link. Lo pegamos. Y acá nos permite hacer la selección de un país. Entonces, pongamos Bolivia. Ahora que no se ha salido, que ha sido nuestro país ganador. Ponemos Bolivia. Está en inglés, pero no te preocupes, si de repente no dominas ahora el idioma, acá hay una opción para pasarle a español. Ok. Acá mismo te sale traducir. Así que le puedes dar traducir. Se traduce. Ok. Vamos a dar clic acá. Otra vez está Bolivia. Acá está Bolivia. Acá nos sale la bandera, cómo está configurado el mapa, el lugar, algunas fotos. Pero lo importante es esta parte de abajo, esta parte de los tópicos. Esa es la parte más importante, donde menciona instrucción, geografía, pueblo y sociedad, el gobierno, economía, energía, etcétera. Vamos a ver acá. Ahí te menciona cuál es la población que tiene, cómo está dividido étnicamente, los lenguajes que domina, mayormente español, las religiones también, cómo está dividido, la estructura de edades, que también de repente tú estás enfocado en una población mayores a 25 años también está y cómo está proporcionalmente entre hombres y mujeres. Entonces, con respecto a la población, la información demográfica la puedes encontrar acá en esta interesante página totalmente gratuita. ¿Cuál es la edad media? También te dice cuál es la natalidad, el ratio de natalidad. También está distribuido por edades, sexo por edades, etcétera. Información muy interesante que te puede servir también para tu investigación. Ok, esta es una herramienta que se llama Sia de WordFatbook. Por un tema de tiempo, voy a avanzar un poquito más rápido. Este es el Doin Business, donde usted también puede ingresar a Caselin, donde te menciona, por ejemplo, qué tan fácil hacer negocio con esos países y tienen un ranking. El Trade Map, que ya lo hemos visto, hemos ingresado, hemos visto cómo funciona, qué información tiene, de exportaciones, importaciones, y también base de compradores. El CISEX, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, donde ustedes pueden investigar por partida arancelaria algún producto, o también hay guías de mercado donde también pueden acogerse de información. Acá está una de las páginas que sí vamos a verlo rápidamente, que es Acuerdos Comerciales. Para aquellos que desean saber si su partida tiene un acuerdo comercial con ese país, lo pueden hacer a través de esta página, Acuerdos Comerciales.got.pe Acá están todos los acuerdos comerciales, acá están por entrar en vigencia y los que están en negociación. Por ejemplo, hace un momento me preguntaron por Estados Unidos. Acá está. Seleccionas la bandera de Estados Unidos, te da un pequeño resumen de cuándo entró en vigencia, que es importante tenerlo en cuenta. Y acá está la lista de productos para exportar a Estados Unidos. Le das clic y te lanza un PDF donde están los productos que tienen acuerdo comercial con el país. Entonces, lo que tienen acá son totalmente libres, automáticamente. Por ejemplo, miren, he puesto la partida 6100610, que justamente son las blusas para mujeres y niñas. Y la arancel base, o sea, antes de entrar en vigencia, tenía 19.70%. Pero automáticamente, esta categoría de grabación, para los que no conocen mucho, acá hay también un anexo de categoría de grabación, que te dice qué significa cada letra. Entonces, acá en A, yo porque ya lo he visto anteriormente, significa que automáticamente, desde que entró en vigencia, tiene 0%. Entonces, hace 10 años, tenía 19.70%. Pero desde que entró en vigencia, el acuerdo comercial tiene 0% de arancel. Entonces, Dani, ¿cómo me acojo? ¿Cómo la empresa importadora que me va a comprar necesita acogerse a este certificado de origen? En la parte inferior, como les mencioné, hay un documento. Perdón. Ok. En la parte de abajo, hay un certificado de origen, certificado de origen referencial para exportación de mercancías originales de Perú o Estados Unidos, que es como una declaración jurada. Lo descargas, y acá está el documento que es referencial. Donde tú tienes que simplemente llenarlo y firmar. A ver si carga. Ahí está. Es una declaración jurada donde al final tú firmas. Está toda la información que tú necesitas llenar y completar. Entonces, a través de eso te puedes acoger del acuerdo comercial. Para acogerte un acuerdo comercial no te olvides, necesitas un certificado de origen. Ok. Seguimos con la presentación. Similar, si tienes otro producto para otro mercado, es lo mismo. Seleccionas el país, buscas la partida ancelaria, ves la categoría, si no tienes muy bien claro qué significa esa categoría, más abajo hay un documento de categoría donde dice qué significa cada letra. Lo mismo sucede para cada tratado de comercio. Auma, para los que están interesados en hacer prospección en el extranjero y quisieran saber si hay una feria, no sé, de ropa orgánica o en Brasil o en Ecuador, en Europa o quizás una feria de cafés en otros países. Entonces, Auma es una de las páginas que también te brinda información de ferias internacionales si tú quieres hacer prospección. Ok. Una vez que ya seleccionaste tu país, una vez que ya viste cuenta de la información que necesitaste, entonces lo que se hace es hacer una ficha del país. O sea, en este caso fue Bolivia, ¿no? Entonces, pones el área, el capital, que es Sucre, las ciudades importantes, población, idioma oficial, ubicación geográfica, organizacional, territorial, PBI, que lo puedes encontrar también en internet, PBI per cápita, tasa de crecimiento anual, moneda boliviana, el sistema cambiario también es importante para ver cómo haces el tipo de cambio con el país, el clima también es importante saber, en qué temporadas puedes sacar tus prendas, si es textil, pesos y medidas, días festivos también es importante conocer. Algunos casos es importante por el tema de demanda porque puede ser que crezca tu demanda y otro tema es que tú no vas a hacer negocios en días festivos porque no te van a atender. Códulos telefónicos también. Entonces, una vez que tú tengas seleccionado en tu país, lo único que haces es completar esta tabla para tener información del país. Y por último, la lección 3, perfil de cliente, ¿qué se necesita para exportar a los mercados internacionales? Te necesitas conocer hábitos de consumo, tendencias, canales de distribución, canales de comercialización, costumbres, formas de negociar, protocolo y participar en ferias y misiones. Importante que tengas esa oportunidad de prospeccionar. Actualmente, bastante la tendencia es poder compartir tus productos por internet. Les cuento un pequeño caso, una empresa de sector textil que comenzó a usar Instagram y pudo conseguir un comprador estadounidense y que hace un par de meses ya, hablo más o menos seis meses, este comprador vio su Instagram de esta empresa, sus prendas, le gustó, viajó a Perú y pudo concretar una exportación. ¿Qué tan importante es darle facilidades al comprador para que te conozcan? No solamente que tú los vayas y los busques, sino que ellos también tengan una opción de poder encontrarte rápidamente. Ok, tendencias comerciales también, otros temas que se están dando bastante es el comercio justo, el comercio sostenible, los consumidores, especialmente los millennials, están siendo muy responsables con su entorno, el impacto medioambiental es importante para ellos, están conscientes del cambio ambiental, del impacto del calentamiento global, están también conscientes del aspecto social, que no haya discriminación, que no haya abuso, que todos seamos iguales, también, básicamente, Europa busca bastante lo que es la alimentación saludable, que no sea dañina, que tenga ingredientes que aporten su salud. Bueno, esta es una pequeña investigación de EuroMonitor, que habla sobre el tema de Instagram, como les comenté hace un momento, lo importante es ver este punto, de acuerdo a Instagram, el 39% de los usuarios se interesó en una marca o producto, después de verlo en sus historias. ¿Qué significa esto? Que tienes un 39% más de probabilidades de que consigas un procomprador que cuando tú dices no, tú dices Instagram. Entonces, es importante también que tú como empresa desarrolles otros tipos de canales para que te puedas promocionar. Ahora también está de moda el TikTok, que también tiene bastantes descargas. Entonces, desarrollarte también en ese tipo de herramientas es importante. No puedes alejarte tampoco de ese tema. Y si necesitas a alguien más, Millennium, para que te ayudes, contrata un Millennium, también para que pueda ayudarte con esos temas. Hay también un tema de los revolucionarios de la reutilización, también una información interesante sobre Euromonitor, que actualmente todo se reutiliza, nada se desaprovecha. Inclusive, las prendas textiles, que ustedes saben que algunas veces hay mermas, entonces lo que hacen es buscar los retazos de hacer nuevo tipo de prendas, como por ejemplo, gorras o quizás almohadillas y cosas así. Entonces, eso también están valorando bastante los compradores, los consumidores finales y algunas empresas también que importan. Y eso, como Dani, lo puedo aprovechar fácil. O en tu página web Pong, no sé, nosotros compramos tantos metros de tela, del cual nuestra merma anteriormente era 20 o 15%, pero con esta campaña de reutilizar y hacer nuevas prendas, hemos bajado a 5% de nuestras mermas. Entonces, esos pequeños mensajes generan impacto en el comprador y es algo que tú también puedes aprovechar, el poder aprovechar esta tendencia de la reutilización que se está generando a nivel mundial. Bueno, estos son unos ejemplos de algunos productos, de algunas presentaciones que se pueden realizar de productos en otros países. Si alguna vez han visto, miren ese tipo de presentación que tiene, en este caso, la sandía, que es más interesante. Otro tema de identificar una oportunidad es que se está avanzando bastante en la ciencia, como ya ustedes lo deben saber, y que esto también tiene repercusiones en el tema de agro. Entonces, la ciencia y la tecnología van a impactar bastante el tema de agro, eso es importante, es una fuente de mintel. Los consumidores van a comenzar a aceptar de que es necesario que la ciencia y la tecnología entre a tallar en la producción y elaboración de algunos productos agrícolas. Tanto sí, que actualmente tenemos empresas que se dedican al cultivo in vitro, inclusive hay empresas que han participado en la ruta exportadora, que tienen, son básicamente cultivan in vitro y exportan y venden ese tipo de productos que básicamente son creados en laboratorio. En esta parte vamos a ver de que los consumidores van a necesitar más pruebas para decir, oye, ¿cuál es más puro o más natural o más orgánico? Los que son certificados por orgánicos o aquellos que han sido elaborados en laboratorios, esos productos que han sido elaborados en laboratorios y que tienen una higiene totalmente adecuada. Entonces, ¿cuál de los dos puntos? Entonces, los consumidores van a comenzar a querer más datos y más información de cuáles son las diferencias en estos dos productos, pero a su vez van a comenzar a aceptar otro tipo de productos. Tanto así que en Estados Unidos actualmente existe un lugar donde crean la hamburguesa de carne, no es que van a un lugar donde está la res y donde la matan, donde fabrican la carne, la trituran, no, sino que en ese laboratorio ya crean las composiciones de la carne y las personas lo consumen. Entonces, ya también está habiendo una tendencia en ello. Entonces, la ciencia y tecnología va a impactar definitivamente en la producción y en el consumo del mundo. Con respecto a los consumidores del 2021, este es un estudio también de BWGSN, podemos ver que son dos segmentos muy importantes, uno es el sentimiento del consumidor, las condiciones que ellos tienen que son claves importantes, son una sensación de presión abrumadora, una reacción negativa entre el odio y una mentalidad valiente, es lo que dice. Entonces, tienen presión, amabilidad sincera y valentía. Y por el perfil del consumidor, desde el grupo que quiere más facilidad gracias a la inteligencia artificial, que busca tranquilidad mental, estos cuatro perfiles marcarán las ventas en gaming en 2021. ¿Cómo pueden las compañías sincronizar con estas mentalidades? Es importante, entonces tú tienes que tener en cuenta esto. Presión es que realmente actualmente las millennials y toda la generación que está trabajando cada vez tienen menos tiempo porque cada vez tienen más horas trabajando, se dice que trabajan entre nueve a diez horas diarias, entonces hay una presión por parte de ellos, ¿existe una amabilidad sincera sobre ellos? Sí, odian las personas que discriminan, aman las personas que apoyan a todos y existe una valentía significa de que por ejemplo Asia y África en los próximos años en el 2021 va a tener una población enorme de los que son jóvenes van a pasar adultos, entonces va a ser una demanda fuerte de parte de ellos, entonces debemos centrarnos en ellos, en que ellos van a ser como que nuestros nuevos consumidores a futuro para las exportaciones. Con respecto al perfil en consumidor, los comprimidos son aquellos que no tienen mucho tiempo pero más que eso es que quieren aprovechar las herramientas tecnológicas para hacer compras, la inteligencia artificial que le ayuda a hacer compras, que le ayuda a tomar decisiones mucho más rápidas, que busquen un producto en Google y que automáticamente le den el producto que ellos quieren. Guardianes de la amabilidad y creadores de marca son aquellos que aprovechan nichos de mercados que no están siendo atendidos, ¿no? Por ejemplo, y que también hay empresas que están aprovechando esto, por ejemplo, hay empresas en Brasil que están contratando a creativos de las favelas para que puedan ayudar a crear nuevas marcas para otro tipo de mercado, entonces dan un apoyo a alguien que necesita ayuda, salir adelante, alguien de la favela de Brasil y les dan la oportunidad para desarrollarse como creativos en su empresa. Entonces, guardianes de la amabilidad, creadores de mercados, crean nuevos atenciones a nuevos nichos para personas que han sido descuidadas y también elaboración de productos más económicos con productos reutilizables o con insumos reutilizables. Por último, están los cibercínicos, aunque suena medio graciosa la frase, significan que las personas van a necesitar ser, por así decirlo, sobornadas para que te brinden información. Por ejemplo, si tú quieres saber cuáles son sus gustos y preferencias, normalmente, cuando tú recibes una tarjeta de crédito te dicen qué le parece la atención y todo eso, no, van a querer que tú les pagues por eso. Actualmente, existe algo parecido que cuando, por ejemplo, te mandan una encuesta y participa en el premio de un celular iPhone 11, digamos. Entonces, eso significa que se están comprando por información. Por más que tú digas que no quieres dársela, igual terminas accediendo por un tema de que eres un cibercínico. Entonces, va por esta parte el tema del consumidor del futuro de 2021. Básicamente, resaltar el tema de Asia y África como parte del mundo que va a comenzar a tener una población madura y de competidores. Ser prácticos en momentos de la venta, entrar al mercado también por otras herramientas comerciales. Atender nichos de mercado también es importante. Bueno, acá hay algunas imágenes, acá dice mi plan favorito es cancelar mis planes. Por ejemplo, por aquellas personas que no tienen tiempo, tratan de vender un producto de la forma más rápida a través de aplicaciones con productos y con detalles específicos. Esto con respecto a movilidad, ahora me ves, por ejemplo, el tema de igualdad y no al racismo, donde acá, por ejemplo, utilizaron un modista, puso una persona morena pero con ropa blanca para que pueda de alguna forma mandar un mensaje subliminal, pero apoyando siempre a la persona desfavorecida en este caso. Eso es con respecto al tema de amabilidad. Entonces, transmitir esa amabilidad también es importante y también lo van a valorar los compradores. Y por último, vamos a ver lo que es la medición de mercado, que es rápida. Lo importante de todo esto es que tú veas que vas a tener un mercado que vas a atender y que es sumamente grande. Y para eso, solamente necesitas tres variables, que es el número de veces que compra el año este posible comprador, precio de venta, cantidad de clientes potenciales. Por ejemplo, si ponemos una prenda de mujeres, como le he puesto el ejemplo, una mujer más o menos, según la estadística que se ha averiguado o según estos datos que tengo acá presentes, compran cuatro veces al año una prenda a vestir. Más o menos pagan 25 dólares por esa prenda a vestir y en total tenemos como que 2.500 mujeres bolivianas de 16 a 35 años, por lo que me dice que mi venta en el potencial de mercado sería más o menos 250 mil dólares. Eso como que sería el máximo tope que puedes conseguir durante el año. Si vas a un mercado más grande, obviamente que vas a tener un tope mayor. Y luego la última parte es la segmentación demográfica, donde tú vas a poner información ya del país, que ya lo hemos visto en CIDA World Fatwood, donde ustedes pueden poner edad, sexo, nivel socioeconómico, donde pueden poner información demográfica, qué porcentaje es mujer, qué porcentaje es hombre. ¿Sí? Y bueno, eso es todo. si hay alguna consulta. Tenemos acá una consulta de Javier Llanos. Su consulta es la siguiente. ¿Tengo que patentar mi marca en Estados Unidos o la empresa se encarga? ¿Tiene que patentar su marca en Estados Unidos? Sí. Ya. Va a depender bastante del comprador, ¿no? Lo que pasa es que puedes tú exportar tu producto con tu marca y lo puedes patentar acá, pero también tu marca, si tú quieres, digamos, salir con tu marca al otro país, también lo tienes que patentar allá, porque la patente te funciona por la región. Y también, básicamente eso, si tú quieres patentar acá tu marca, lo puedes patentar no hay ningún problema, pero también la tendrías que patentar en Estados Unidos. Ahora, si de repente, como sucede en la mayoría de casos de empresas que exportan textiles, normalmente lo que te hacen es un pedido de tu prenda textil, pero sin marca, línea blanca, ¿no? Lo único que hacen es importarla y ellos les ponen la marca. Eso va a depender bastante del acuerdo que estás teniendo con esta empresa. Si quizás esta empresa es más una tienda retail que realmente quiere traer tu producto, entonces lo recomendable es que tú patentes tu marca allá. Tú lo tienes que hacer.